Luis, aquí Pop y mi cita Romero. Y los cuatro me andan contando de que no quieren que Farruko Pop vaya a la academia. Como junta directiva de la Casa de Creadores, no queremos que Farruko vaya a la academia. Le voy a preguntar a uno por uno por qué no quieren que vaya a la academia. ¿Por qué no quieres que Farruko vaya a la academia, Carlos? Bueno, en mi humilde opinión, porque Farruko no tiene talento, no sabe cantar, y ahí lo van a cantar como un juguete. Realmente, más bien, Farruko, él está arruinando las canciones, está descomponiendo. Por esa misma razón, entonces, por eso Farruko no se puede ir a la academia. Bruce Luis, ¿por qué no quiere que Farruko vaya a la academia? Ay, Dios. Bueno, en mi humilde opinión, dice Carlos, no, que Farruko no va a ir a la academia muchas veces, nos va a poner en vergüenza. Primero no se baña, tiene mal olor, no se cepilla, ¿cómo le va a pasar las patas ahí cuando esté con todos los muchachos del casa? Si no, hombre, no, 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 no va a poner en vergüenza ese pobre patojo muchachos. Y ni hablar sabe, yo creo que lo manden a una academia, pero a la academia de pichín. ¿Por qué no quiere que vaya Farruko a la academia? Bueno, en mi humilde opinión, siento que Farruko tiene que tomar clases de canto. Siento que ahorita, pues, ha tenido un, fue en un painting, pero siento que los jueces van a ser muy duros con él, entonces, para evitarle un mal sabor de boca a tapu, o para evitar que quede más tomado del teazón, siento que debería de prepararse un poquito más, para poder participar. Imagínense, han mandado a mucha gente que tiene talento, y si no, eso es para que cantan muy bien, muy bonito, muy afinado, que yo diría, ese tiene talento, pero no les han dado la oportunidad, siempre que Farruko iría únicamente para, no sé, o sea, no, sino, deje eso, sino más bien, sería muy duro para él, un, 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 un golpe muy duro, que lo despierten a su realidad. ¿Y Lucita, por qué no quiere que Farruko vaya a la academia? Bueno, yo no quiero que vaya por dos razones, una es que siento que a él solo lo invitaron, por rating, va, porque la gente estaba, va de, este, va de mencionar que lo invitaran y que lo invitaran, y así, entonces, obviamente, a ellos les conviene invitarlo, porque para tener rating en el rural hay todo, porque, pues, para nadie es un secreto que ha bajado un poquito, va, entonces Farruko les va a traer mucho rating, pero, pues, realmente, a veces lidiar con él es bien difícil, y pueden haber problemas, no tienen, puede, este, pues, a darle algún problema con alguna dama, y se pueden hacer problemas, puede escaparar en el bote, ¿verdad?, porque vieron que es mero, le gusta andar ahí colgando, me es mero cariñoso, a veces, que se pasa, va, entonces, pues, como equipo, nosotros, pues, tenemos que acelerar algunas cosas, pero ya, en televisión, ya internacional, yo creo que eso se puede dar a malas interpretaciones, y puede haber un problema. Pero tiene nuestro apoyo, si él decide eso, nosotros lo vamos a apoyar, ya sea cuando esté allá, o cuando regrese, de levantarle los ánimos, ¿verdad?, pero no estamos de acuerdo, eso sí, ningún sueño se debe de apagar, o las críticas, al contrario, te ayudan, te ayudan a mejorar muchas veces. Bueno, en mi humilde opinión, así como le estaba contando, mejor que no se vaya. Pero porque eso es muy duro con Farruko, Carlos. ¿Qué te hizo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!